Todas esas mujeres que son ultrajadas, violadas, que son víctimas de violencia sobre todo sexual en relación a las guerras, botines también, y es un reflejo de dar voz a todas ellas. Soy una esclava que ayuda a Écuba, soy como la mensajera de todas las calamidades a las que se tiene que enfrentar tanto Écuba como Clitemnestra. O sea, soy un personaje eslabón que viene a dar los mensajes de sacrificio de Polixena, en el caso de Clitemnestra, y de Polidoro, la muerte de Polidoro, en el caso de Écuba, que es el hijo menor de Écuba. Me gusta mucho el estar dentro de un espectáculo donde lo importante es el mensaje que se da, un mensaje en el que el teatro se toma como la gran reivindicación que es, un escaparate para hacernos mejor persona a cada uno de nosotros, un sitio donde didácticamente se muestra un mensaje que se debe ser escuchado y analizado, incluso en esta sociedad. Y es muy interesante como con esta obra, partiendo de una guerra, se habla de la mujer, el papel de la mujer como víctima y como víctima de violencia sexual, sobre todo. Y da igual los vencedores o los vencidos, aquí en esta obra las madres, en este caso Clitemnestra, por el sacrificio de su hija y Figenia y Polixena, y en el caso de Écuba, por su hijo Polidoro, tanto las vencidas y las no vencidas, los dos bandos, las mujeres siempre tienen las de perder. Entonces es una reivindicación de esas madres. Toman la venganza, la venganza de tantos sacrificios de las mujeres, en este caso, y de niños, de personas inocentes. Entonces es un lujo para mí estar ahí, poner voz desde mi personaje a esta realidad, que por desgracia sigue estando muy presente hoy en día.